¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! Si no cumplen, los mato yo. ¿Quedó claro? ¡Está claro, señor! No lo habría logrado sin ti. Bienvenidos al hoyo. ¡Al hoyo de Rico! Johnny, lamento lo de tu unidad en P. La misión tenía pocas probabilidades. Todo fue una trampa, ¿no es cierto, Carl? Es evidencia de inteligencia, ¿no? Debe haber un insecto con cerebro. ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Y así volverán vivos! Aquí, Roger Young, adelante. Necesitamos que nos apoyen ahora. Ese planeta ya estaba limpio. Está infestado y estamos atrapados. ¿Cuál es su posición? Ubique la transmisión. Esto no está funcionando, papá. Creí que... Quería ver si puedo volver a casa. Ven acá y ya. Hablaremos. Te queremos. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más?